Muy buenas mi nombre es Juan, esto es Acuarios FA desde Sevilla, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo lo que para mi son los mejores yo tuve, los acuarios tuve, como se hacen llamar algunos, bajo mi humilde opinión, así que si queréis acompañarme, adelante vídeo. Vamos a empezar con Pedro, de Acuarios BCN, he aprendido mucho, pero mucho de esta persona tan llana, tan sencilla y tan humilde, sus vídeos simples, sin apenas edición, pero eso sí, cargados de una información de calidad y además precisa. Seguimos con un amigo suyo, Frank, de Acuarios y Lourdes, después de un problema de espalda, empieza a montar acuarios, hasta que empieza a acumular acuarios por todo su piso, monta acuarios con un estilo, con un toque peculiar que los caracteriza, además de que están llenos de vida y él los muestra con una ilusión increíble, esa ilusión que tenemos todos cuando empezamos el hobby, o cuando montamos nuestro primer acuario. O al menos ese es el perfume que deja en cada vídeo que yo veo. Ahora actualmente es un maestro de cría, tanto en las gambas neocaridinas como las caridinas, es un fenómeno, si estáis interesados, pasar a verlo. A continuación vamos con Acuarios MX. Este joven que cuenta en su canal con casi 18.000 suscriptores, fue uno de los que empecé a ver en mi comienzo medio profesional a la hora de realizar montaje de acuarios. En su canal realmente os digo que tiene joyas que no sé cómo explicarlos, pero te mantienen pegado a lo que es la pantalla. No puedes separar los ojos de esos vídeos, de esos minutos. Tiene un toque que no sé yo, que va por allí, va por aquí, va por donde él quiere, pero realmente se disfrutan mucho esos vídeos. Es una pena que actualmente no esté activo. Hace poco subí un vídeo, pero por lo visto el chico no puede porque tiene problemas económicos para mantener lo que son los acuarios. Una pena. El canal ahora mismo no está activo. De todas formas podéis disfrutar de todos los vídeos anteriores y mandarles ánimo, quien quiera, para que siga con este gran canal. El siguiente es Alberto de Acuarios Tehuacán. No sé si lo he dicho bien con mi acento andaluz, pero es este de aquí. Es un chaval humilde que me tiene súper enganchado a sus vídeos, súper enganchado a su canal, que ha podido cumplir su sueño de realizar un acuario en el que mantiene discos, con un Zoom y un Fluval 306, si no me equivoco, realiza vídeos de todo tipo, tanto unboxing, como tips, como realización de nuevos acuarios, y va directo siempre y al grano. Ahora mismo sé que está creciendo gigantemente, está dando pasos gigantes, y se está haciendo una fish room, que creo que va a quedar espectacular, porque los acuarios que está montando realmente son de exposición. Ahora no nos vamos muy lejos, nos quedamos aquí en Sevilla y os presento a Juan de Acuaficción. Este sí que es el MacGyver de la acuariofilia. Este tío con un cable y un chicle te monta un filtro canister con dos focos ley y te hace un tangánica. Es una barbaridad de fenómenos. Es el canal con más bricos que yo he visto en todo YouTube, al menos de habla castellana. Y ahora mismo tiene un proyecto también de una fish room, con unas frondosas espectaculares. Así que si queréis buenos consejos y bricos, pasaros por el canal del Sevillano. Y nos vamos al barrio de al lado. No nos vamos tampoco muy lejos. Nos quedamos aquí en Sevilla y visitamos el canal de Alejandro, Aquatips. En el que he aprendido mucho sobre plantas, algas, muchos tips, como su propio nombre indica. Y es un chaval que realiza unos montajes realmente sorprendentes. Está constantemente creando, está constantemente enseñando el material que compras. Y creo que van a camino de una fish room también, porque estamos haciendo bastantes montajes, tiene bastantes urnas. Una de las que más me gustó fue un montaje que tiene hecho solamente con el hecho de java. Bueno, tiene algunas otras plantas, pero un 240 solo con el hecho de java. Que es espectacular. Cuando ese acuario maduró, fue espectacular. Fue uno de los mejores acuarios, bajo mi punto de vista, que montó esta máquina. Así que si queréis tips sobre tanto plantas, como algas, como todo lo que se os ocurra, pasaros por el sevillano Alejandro de Aquatips. Ya la acogemos y nos vamos a Granada, a unos 200 y algo de kilómetros. Y visitamos la tienda de Mundi Acuario, Juan. Juan de Mundi, Mundi Acuario. Su canal se llama Iguan. Es una persona con muchísimo, muchísimo conocimiento. Es muy cabezota, pero tiene muy buen corazón. Tiene un estilo muy peculiar de llevar los acuarios. Tiene muchísimos acuarios. Tiene infinidad de acuarios. Tiene infinidad de litros de marinos. Tiene acuarios plantados que los mantiene sin CO2. Está constantemente enseñando sus acuarios para que disfrutemos de ellos. Nos enseña el material que tiene ahora con el nuevo giro que ha dado su canal, que lo ha enfocado más a lo comercial. Nos enseña el material que tiene allí para todo el que quiera visitarlo. Y luego tiene un canal secundario que es Hobby Basión, en el que ya se explana más con lo que es la afición. Este es Juan de Mundi. Y por último, cogemos el avión y pasamos el charco. Esto no es un ranking, esto es un top de los que a mí, de los acuariotubers que a mí más me gustan. Entonces, no por ser el último es el mejor ni es el peor. Pero es una persona que tiene un carisma impresionante. Y es Pepe Naked. Pepe de Pepe Naked. Esta persona ha nacido directamente para ser acuariotuber. Para estar en YouTube. Porque tiene un carisma y una forma de contar las cosas, una forma de comunicarse, una forma de informar. Ahora, gracias a su esfuerzo, a su trabajo, puede dedicarse solo y exclusivamente al hobby. Se dedica a YouTube. Sube un vídeo casi a diario de YouTube. Va a casa de personas a ayudarle. Prueba productos. Hace un boxing. Hace nuevos montajes. Este es más de marino que de agua dulce. Pero va intercalando las cosas. Así que, de verdad, este es un canal que no debéis de perderos. Pepe Naked. Pues bueno, esto ha sido todo. Me gustan muchísimos más. Tengo muchísimos más canales a los que estoy suscrito. Consumo mucho más YouTube del que he demostrado. Pero no tenemos tiempo. Así que estos son los, para mí, los principales. Sin ningún orden. De los que a mí más me gustan. Mis favoritos. A los que yo espero. Con mucho ansia que suban vídeos. Sin más deciros. Sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales. Que son... Estas aquí. Y nada. Si os gusta el vídeo, suscribiros. Si queréis más vídeos como este, darle like. Y si no, pues a otra cosa mariposa. Y nada. Que sí, os bendiga a todos. Que tengáis un maravilloso día. Y hasta el siguiente vídeo. Chao.